Muchachos, miren, es ese chico otra vez. ¿Encontraste algo interesante? Si lo encuentro, será mío. Sabemos a qué viniste. ¿Ah, sí? ¿Despertaron sorprendidos de estar vivos y saltaron una casa? Sí, algo así. Bueno, no. Estamos diferentes. Todo está diferente. Tú eres Zack, ¿no? Chip, ¿todavía vas a Angel Grove? A veces. ¿Saben qué? La otra chica estuvo también aquí hace como una hora. ¿Te refieres a esa chica? Oye, ven acá. Tenemos que resolver esto juntos. ¡Guau! Eso está genial. De acuerdo, yo me encargo. ¡Guau, qué velocidad! ¡No, no, 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 no! ¡Alcánzame! ¡Detente! Solo quiero que hablemos. Tienes una moneda y nosotros también. Es necesario hablar de esto, porque no sabemos que... ¡Guau! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? ¡Estás loca! ¡Pero yo también! No, Zack. No, 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 calma. ¿Qué? Yo puedo hacerlo. ¡Yo puedo hacerlo! ¡La tengo! ¡Suéltame! ¡Ya salden todos! Vamos, saltemos. Sí. No, no, no. No salten. No salten. Yo voy a saltar con ella y luego saltas tú. ¿De acuerdo? Sencillísimo. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jason! ¡Eso no es nada sencillo! ¿Estás bien? Sí, no hay problema. ¡Tú puedes, Billy! ¡No es cierto! ¡Es divertido! ¡Ese es un saltote! ¡Vamos, hazlo! ¡Todos lo hicimos! Sí, estarás bien. ¡Te lo prometo! ¡Salta! ¡Salta, viejo, anímate! La caída es más de 30 metros, o sea que la muerte es inminente. ¿Ok? Si mueres, Billy, ¿qué va a pasar? Tu mamá estará sola, pero está bien porque podría conocer a alguien más. O tal vez no, y tú amas a tu mamá y no quieres que... Está asustado. Cuando salte estará bien. Ok. Ok. ¡Vamos, tú puedes! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? Sí. ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Sube, sube, Billy! ¡Lo hice! ¡Te dije que podías! ¡Claro que puedo! ¿Ves? ¿Qué te dije, Billy? ¡Lo hiciste! ¡Te lo dije! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Sí! ¡Billy lo hizo! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Billy! ¡No, no, no, no! ¡Billy! 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 No, 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 no. ¡Billy! Creo que lo matamos. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora? No. No, 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 no. ¡Muchachos! ¡Tienen que bajar! ¡Es agua! ¡Tienen que ver esto! ¡Ah! 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 ¡Qué loco! ¡Todo bien! ¡Los vemos allá abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fregánalo, loca! ¡Ah! 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 ¡Vamos, chicas, saltemos! ¡Ah! 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 Oye, ¿me das un trago de agua? Muero de sed. Ok. Pero déjame algo. Gracias. Y lo siento mucho. ¿Lo sientes por qué? ¡Ah, bienvenidos al club! ¿Cómo te va, loca? Debemos volverlo a hacer.